No me salgo, no me siento feliz Mala noche, no Y te quites a la sedentia y te sientes ya viejo Mala noche, no Y comienzas el amor y te olvidas de todo Mala noche, no Y te quedas más que el hombre con la gente recente Mala noche, no Y te quedas más que el hombre con la rima Mala noche, no Y te quedas más que el hombre con la gente recente Mala noche, no Y te quedas más que el hombre con la gente recente Mala noche, no Y te quedas más que el hombre con la gente recente Mala noche, no Y te quedas más que el hombre con la gente recente Mala noche, no ¡Suscríbete al canal!